Bueno, gracias por venir al seminario de Biología Matemática. Hoy tenemos a Sergio González Mora, paleontólogo, pero que también se ha introducido en los mundos, bueno, en el mundo de la biomatemática y su aplicación en la paleontología de invertebrados, en específico de briozuarios. Entonces, vamos a ver qué tiene para nosotros. Recuerden, cualquier pregunta le tengan adelante. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Lulu. Bueno, buenas tardes, buenas casi noches ya. Les vengo a presentar la plática que se titula Briozoos, Matemáticas y Paleobiología. Prácticamente va a ser una presentación algo teórica, es una revisión de varios aspectos donde van a converger estas tres áreas. Bueno, simplemente como introducción recordemos que los briozoos son organismos modulares que presentan una gran plasticidad fenotípica y como una amplia gama de formas coloniales que por lo tanto son considerados como buenos indicadores paleoambientales. Los briozoos también ofrecen una ventana para el estudio de la evolución, dado que se pueden reconocer patrones evolutivos en su historia, como es la constante aparición de las mismas morfologías coloniales en distintos grupos, como respuestas a las condiciones del medio. Y el contraste de los modelos teóricos con los datos empíricos nos va a proveer de información importante acerca del desarrollo de las colonias de briozoos. Bueno, ¿qué va a ser esta plática? Pues va a ser una revisión, como ya les mencioné, donde en la primera parte veremos las generalidades de los briozoos, destacando su, bueno, características que yo creo que son de mucho interés matemático. Posteriormente analizaremos prácticamente por encima algunos estudios de importancia matemática en briozoos. Y también, y finalmente hablaré de trabajos que hemos hecho en México con briozoos y relacionándolo con matemáticas. Bueno, primero, los briozoos son un grupo de organismos coloniales, césiles, principalmente marinos. Es uno de los grupos más abundantes y diversos de invertebrados y constituyen desde el ordovísico hasta el reciente un componente importante de las comunidades marinas. Si bien los briozoos son organismos coloniales, están formados por organismos unitarios que son los zoides, en general así se denomina, donde la cámara se va a denominar zoesio y el individuo se llama pólipo. El pólipo va a estar compuesto de una estructura tentacular ciliada con la cual se van a encargar de qué? Pues de atrapar partículas alimenticias que van a estar flotando en el medio acuático, generando una serie de corrientes a través de sus hilios. Esto es una característica que ahorita vamos a ver más adelante qué importancia tienen las matemáticas. Bueno, por esta estructura tentacular se ha agrupado dentro del grupo de los lofoforados, donde también están incluidos los brachiópodos, los foronidios, aunque también en este grupo vamos a encontrar taxones como los helderoloideos, los cornulítidos, los tentaculítidos y los microcónquidos. Bueno, una de las cosas que van a tener también los brachiosos destacable es que algunos van a presentar un esqueleto de carbonato de calcio, lo que los hace uno de los grupos más fosilizables, por así decirlo, cumpliendo con una de las máximas en el registro fósil que es vive rápido, muere joven y deja un hermoso cuerpo. Es una característica que van a tener estos brachiosos. Bueno, en cuanto a su reproducción, los brachiosos van a tener, van a estar compuestos por soides. Los soides pueden ser tanto femeninos como masculinos, como también algunos que van a ser hemafroditas. En las colonias vamos a tener soides, en algunos casos, solo soides masculinos, colonias con puros soides femeninos, colonias con soides hemafroditas o combinaciones de ambos. Todas las combinaciones posibles existen en los brachiosos. Bueno, algo que quiero destacar es que en algunos brachiosos vamos a tener estas características, unos soides especializados que se llaman noviselas, que si uno se mete, digamos, a la página de la Universidad de Cambridge de Map of Life, donde están todos los ejemplos de convergencias que, bueno, que al momento tienen listados, lo ponen como un ejemplo de viviparidad. Es decir, que aquí vamos a tener brachiosos que están embarazados. Aquí son estructuras donde van a estar las gónadas femeninas, las células femeninas van a recibir a los espermatozoides, se van a tener a los embriones y se van a desarrollar hasta que sean las larvas y se van a liberar. Posteriormente que se liberan las larvas, la larva puede ser libre nadadora, puede tener mucho, poco vitelo. Vamos a tener brachiosos que van a poder distribuirse por las corrientes en distancias, en verdad impresionantes, pero la mayoría de ellos van a ser especies filopátridas. Filos, refiriéndome a amor, apatria o padres. Es decir, que tienen mucho amor a sus padres y no viven muy lejos de estos. Bueno, una vez que la larva encuentra un sitio donde fijarse, se fija. Se forma el primer disco y ocurre la metamorfosis, se forma el disco y se va a formar el primer autozoide. Ese primer zoide que se va a formar se va a denominar ancestrula y a través de la ancestrula va a empezar a gemar al resto de la colonia y va a ir componiendo lo que es el usuario o la colonia en sí. Bueno, vamos con otra de las características maravillosas de los briosos, que se pueden desarrollar montones de morfologías. En específico se van a formar ocho. Bueno, así de manera muy general, que son las colonias incrustantes, las colonias en forma de domo, las colonias fenestradas, las colonias de ramas gruesas y cortas, las colonias de ramas un poquito más delgadas, pero también anchas, las ramas palmeadas, las colonias foliosas, las de ramas articuladas e inclusive de vida libre. A ustedes les va a sonar, si les dije que eran céciles, ¿cómo que de vida libre? Pues hay briosos que son capaces de desplazarse a través de zoides que se llaman especializados que se llaman vidrancularios. Estos les sirven para ir caminando en el fondo marino, además que en algunos casos se han reportado que son capaces de enterrarse bajo el sustrato, lo cual es sumamente interesante. Bueno, también estas mismas colonias llegan a ser muy relevantes, vean, por esta característica que es maravillosa. Al centro de estas vamos a tener zoides, que no tienen ninguna función, no son zoides ni alimenticios ni nada, prácticamente son donde se formó la ancestrula y ya. Después vamos a tener una región muy bien distribuida, donde van a estar todos los zoides que se van a dedicar a alimentación. Después en la siguiente parte van a estar los zoides que están especializados en reproducción y finalmente en la última parte van a estar los zoides que especializados en locomoción. Bueno, ahora la pregunta, ¿cómo ustedes pueden formar una especie de disco platillo así a partir de una ancestrula? Pues esto se hace a partir del estudio de la gastogenia, que es decir el desarrollo de las colonias de Briosos. Bueno, donde tú puedes tener la ancestrula, puedes empezar a generar este disco a partir de una espiral hacia la derecha y una espiral a la izquierda que va a ir formando el disco por este lado y por este lado y te lo va a formar. O bien vas a partir de una triada de que se llama de zoides y de ahí poco a poco van a ir gemando y vas a hacer una estructura de triángulos, triángulos, triángulos hasta ir formando la colonia completa. O bien de una manera radial, donde van gemando los zoides de una manera en forma de radio, partiendo del centro. Vean, esta es otra característica que van a tener los Briosos, que es muy interesante. Pueden ver esta imagen aquí, yo fallé porque no les puse la escala, pero estos no son más de uno o dos milímetros. En estos dos milímetros, ¿qué es lo que están viendo? Van a ver un tipo de zoide aquí, esta cosita de acá es otro zoide, esto de acá es otro zoide. En menos de dos milímetros van a tener tres tipos de zoides. Unos especializados en reproducción, es decir, ovicelas. Unos que se llaman avincularios, que ahorita les voy a platicar que son estos pequeñitos. Y los autosoides, es decir, los zoides que se especializan en alimentación. Bueno, esta es una característica que van a presentar y que es muy interesante. ¿Por qué? Porque cada zoide es un clon. Son clones, pero a pesar de que son clones genéticamente, desarrollan fenotipos totalmente distintos y de una manera discreta, muy interesante. Por ejemplo, los zoides alimenticios, pues ahí están completos, tienen su estructura muscular, pueden salir. Pero hay otros que prácticamente todo este zoide alimenticio se ha perdido y son puro músculo. Y ese músculo que va a servir, pues para estar moviendo unas estructuras que vamos a ver, que pueden ser estos vibrancularios, que va a ser para generar corrientes o para desplazarte. Los avincularios, que estos fascinaron a Darwin porque cuando los vio, en el origen de la especie lo cita, que se hace impresionante ver a los polizos, como les decía él, ver que tenían estas pequeñas cabezas de ave, ¿no? Que pueden tener una función sensora. Ahorita les platico más adelante. Vean, todos estos, se llaman heterozoides en general, todas estas diferencias. Pueden ir, fíjense, 200 micras, la diferencia de los tamaños. Zoides que nada más sirven para estar rellenando huecos. Zoides, los zoides alimenticios y los demás zoides que pueden estar especializados en defensa. Bueno, nada más para mostrarles cómo se ven los avincularios. Pueden ver este pequeñito video. Vean cómo puede estar ahí sensando. Algunos, hay quien dice que también algunos de estos sirven para defensa, ¿no? Ustedes pueden decir, pues, para cuánta defensa sirven, ¿no? Pero quién sabe. Pero más que nada yo pienso que sirven para estar sensando el medio. Bueno, vamos con otras características que van a presentar los viozos de mucha importancia matemática. En general, también la paleobiología, que son los patrones de diversidad que ha habido. Esta es una de las cosas más interesantes que ha habido en la paleontología. Es algo que se le conoce como parte de la revolución paleontológica, lo que da origen a un área totalmente nueva, que es la paleobiología, iniciada por personajes como Sepkowski, como Traub, que terminan siendo no paleontólogos de campo, sino paleontólogos que trabajan con datos, que trabajan de manera teórica. Algo que hizo Sepkowski fue plotear prácticamente todas las bases de datos de especies que había y ver qué patrones había. Y, pues, con estos patrones, pues, descubrieron las extinciones masivas, por ejemplo. Pero bueno, en el caso de los viozoos ocurre algo muy chistoso. Es el único grupo que no aparece en el cámbrico, aparece prácticamente en el ordovísico. Pero fíjense, aparece en el ordovísico y radia de una manera rapidísima. En una brevedad de tiempo es parte del gran evento de biodiversificación del ordovísico, que es una de las cosas que también es súper interesante porque es el punto donde se alcanza la máxima diversidad del paleozoico. Y, fíjense, de ahí después no vuelve a aumentar la diversidad, se mantiene. Es lo que se conoce como la meseta de diversidad del paleozoico. Bueno, prácticamente todos los órdenes de viozoos paleozoicos se extinguen en el evento de la extinción del Pérmico Triásico, en esta gran extinción masiva. Solo que en algunos pocos, que son los que van a dar origen hacia el Cretácico y al reciente, una gran radiación de formas que vamos a ver más adelante, que son precisamente estas de aquí, que estos son los más dominantes de la actualidad. Ustedes van a la playa y es lo que van a encontrar siempre, este tipo de costras, estas formas muy ornamentadas del orden que le esto mata. Otras formas que son biorocionadoras, que son los tenostómidos, que están muy chistosos, estos no tienen esqueletos de carbohidratos de calcio, pero sí tenemos un registro fósil muy interesante. ¿Por qué? Porque biorocionan, entonces en las conchas los podemos estar detectando. Los órdenes paleozoicos, y este sí es uno reciente, que es el único grupo de los órdenes que estuvo dominado en el paleozoico, que se mantienen hasta la actualidad, que son los ciclóstomos, los ciclóstomados. Y bueno, también no nos olvidemos que también hay biorosos de agua dulce, que son los filactolaemata, son unos biorosos súper interesantes, no tienen esqueleto, pero algo que una de las características que más me llama la atención es la presencia de estas estructuras que se llaman estatoblastos, que son estructuras reproductivas. Bueno, hay que pensar que estos organismos viven en cuerpos de agua, que están sujetos a una gran estacionalidad donde se puede secar, puede haber desecación. Estas estructuras pues sirven para aguantar esas condiciones de desecación y posteriormente, después cuando las condiciones ya son más óptimas, puede resurgir una colonia completamente. Bueno, ¿qué otra cosa pueden servir los estatoblastos? Pues cuando las aves vienen, se acercan a los ríos, a los lagos, pues se alimentan, muchos de estos rozan a los biorosos, se atoran los estatoblastos en sus plumas y sirven para transportarlos de poza a poza. Es una característica maravillosa que tienen. De estos vamos a tener registros fósiles para estratos pérmicos, pero a través de los estatoblastos. Bueno, otra característica también importantísima de los biorosos es su gran plasticidad fenotípica, que es impresionante. Este es ejemplo de un biorosos del Mediterráneo. Vean cómo varía la morfología cuando está expuesta a la corriente. Son ramas cortas, gruesas. Si están en una cuevita, pues se empiezan a hacer más delgadas y se empiezan a alargar. Y fíjense, cuando está totalmente protegida esta colonia, cambia totalmente su fenotipo. Otro reporte es que ha habido, vean este ejemplo también, cuando están en condiciones de alta profundidad, pues son colonias muy pequeñas. En aguas someras, pues son colonias más gruesas. O también cuando están más expuestas a las corrientes, pues se hacen costras. Si están en zonas protegidas, pues son un poquito más arborescentes. ¿Qué otra cosa van a tener los biorosos? Al parecer los zoides también son muy sensibles a los cambios de temperatura. Hay muchos estudios que nos indican que hay zoides que crecen muy bien a altas temperaturas y otros a bajas. ¿Qué es lo que nos va a marcar esto? Que si tú tienes coeficientes de variación en la colonia completa, te puedes medir todas las cámaras y encuentras que hay mucha variación, ¿qué te va a indicar? Pues que posiblemente hay una estacionalidad muy marcada. Cuando tus zoides mantienen una variación muy pequeña, ¿qué te va a indicar? Pues que prácticamente en una zona donde no hay estacionalidad. Esto se ha hecho con biorosos actuales y a los paleobiólogos nos sirve a montones porque con estos podemos tener proxys muy buenos para saber si mis biorosos que yo estudio vivían en un ambiente de alta estacionalidad o de baja estacionalidad. Bueno, actualmente los biorosos están así, los que son súper abundantes están restringidos a zonas que están por arriba de los trópicos. Por ejemplo, veamos aquí este caso de Nueva Zelanda donde tenemos uno de los pocos arrecifes, así puedo decir, tal cual un arrecife de biorosos compuesto totalmente por ellos. Entonces voy a decir, pero oye, ¿eso es un biorosó que es un coral? A veces la gente los confunde. Pues es totalmente, son dimensiones totalmente distintas. Vean el tamaño de los corales, la comparativa en un biorosó en 5 milímetros, ¿cuántos caben? La diferencia en el tamaño, ahí lo pueden notar. Y bueno, finalmente con las generalidades, quisiera abordar lo que les había comentado que se me hace súper interesante, que es el único grupo del paleozoico, del Cámbrico, es el único grupo que no aparece en el Cámbrico, en esa gran llamada explosión Cámbrica, donde prácticamente aparecen más de 36, 37 filas, hay cosas que todavía no podemos clasificar o encontrar, es un lugar en el árbol de la vida, como a Lucigenia, como a Nomalocaris, y que bien son planes corporales que se pudieron haber perdido en el tiempo posteriormente. Pero de ahí en fuera, pues los demás siempre los podemos encasillar, podemos tener pirapulios, podemos tener atrópodos, pero los biorosó no aparecen, es el único grupo que no podemos identificar en una imagen del Cámbrico. Bueno, eso lo hace sumamente interesante. Por otra parte, otra cosa que los hace súper interesantes a los biorosó es su característica modular. Es decir, que estén hechos con clones y que estén creciendo de una manera serial, es impresionante porque nos lleva a un problema que se le conoce como la paradoja de los briozos. Es decir, un zoide es un individuo por sí solo o la colonia es el individuo como tal. Es algo muy difícil de saber porque hay colonias con zoides tan especializados, tan integradas, que difícilmente podrían sobrevivir sin la ayuda de otros zoides. Bueno, vamos más adelante ahora sí con una de las características ya de interés matemático. Uno de los trabajos muy interesantes que ha habido es acerca de las corrientes de alimentación. Pues imagínense, están los zoides, están con el lofóforo atrapando las partículas alimenticias suspendidas. Vean este caso. Este pequeño briozolo pues lo cortaron quirúrgicamente de una colonia, sacaron solo a uno y ahí lo tienen ahí el lofóforo, soltaron unas partículitas como de un plástico, ahorita no me acuerdo cuál es, ahí suspendidas y vean, se empiezan a ver las corrientes. Unas son corrientes inhalantes y otras son corrientes exhalantes. Y tú dices, no, pues todo uno está comiendo, está bien. Pero ¿qué pasa cuando hay muchos? Y fíjense, no está un lofóforo solito. Vean, normalmente ve qué tan pegado está en cada lofóforo. Es decir, se pueden interferir, se contamina, si yo estoy comiendo algo, le echo la basura al otro, ¿qué es lo que pasa? Vean, es una monstruosidad cuando están todos juntos los briozos. Entonces, este trabajo que me fascina es como los chistes esos que hacen de los biólogos, de los matemáticos y de los físicos, donde el biólogo pues trabaja con los organismos como tal y el matemático y dicen, no, pues vamos a imaginarnos que un lofóforo pues es un cono, ¿no? Entonces, es algo muy curioso y que es algo que, bueno, que lo modelaron de esta manera, ¿para qué? Para utilizar las ecuaciones de Stokes, de neighbor Stokes, para estar estudiando los fluidos y estar viendo, primero generar un modelo con el cual un lofóforo qué corrientes genera y después imaginarte ver qué pasa en la colonia completa. Bueno, la matemática del trabajo pues me sobrepasa un poco, pero en general pues sí desarrollan el modelo, generan las corrientes, ahí están bajo dos condiciones totalmente distintas. ¿Y qué es lo que hayan? ¿Qué es lo que hayan? ¿Las ecuaciones de neighbor Stokes las están resolviendo para uno? Sí, o sea, usaron las de Stokes, los sistemas de Stokes, porque en neighbor Stokes creo que no hay soluciones particulares, exactamente. Sí, usan un sistema derivado de esas ecuaciones, exactamente. ¿Y es para un solo de estos conos? Para uno de estos solos, para estos conos ideales. Ok. Exactamente, es lo que hicieron. ¿Qué es lo que notan cuando empezaron a hacer eso? Pues dijeron, si hay interferencia, resulta que los que comen así bien, que están atrapando todas las partículas, pues son todos los fluidosos que están hacia las orillas y los del centro pues no aprovechan tan bien. Entonces dicen, no, pues entonces sí conviene que sean costras, que los fluidosos estén así totalmente en costras. Dicen, a lo mejor les conviene hacer todas las formas que fueran pergunculadas o erectas. A lo mejor así pueden atrapar más alimento. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues empiezan a aparecer estos trade off, estas apuestas que hacen los organismos, pues que resulta, pues dices, pues así a lo mejor estos no comen bien, pero un depredador no destruye toda la colonia. En caso, si tú eres una colonia erecta, ¿qué es lo que va a pasar? Si bien un organismo puede romper totalmente la colonia o puedes hacer totalmente todo el grupo, ¿no? Es uno de los costos-beneficios. Bueno, ahora otro trabajo de los que quiero hablar es uno de los grupos que yo trabajo en particular. Yo, el grupo de briosos que trabajo principalmente, son los briosos del orden fenestrata, un orden paleozoico. Y como su nombre lo dice, se van a caracterizar por presentar fenestras. ¿Las fenestras qué son? Pues las ventanas, ¿no? Simplemente estas ventanas que están muy interesantes. Bueno, esto nada más es para mostrar más de la complejidad que tienen. Pero bueno, eso les tiene un hábito totalmente distinto. No van a ser costras, van a ser colonias erectas. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues tú dices, pues son organismos filtradores. ¿Qué te conviene para atrapar más comida? Pues tener una mayor área, ¿no? Entonces, una de las maneras de tener más área, pues ¿qué es? Pues estar haciendo, ¿qué se llama ramificaciones, ramificaciones, ramificaciones? ¿Qué va a pasar? Pues vas aumentando tu área y todo. ¿Pero cuál va a ser el problema? Pues va a llegar un momento en que te vuelvas una pared. Si te vuelves una pared, ¿qué va a pasar? Pues las corrientes no van a ser vivir y te pueden romper tu colonia. Entonces aparece un problema en las colonias de los diosos fenestrados. ¿Cuál es el tamaño mínimo de fenestra que puede existir para que estas colonias sean erectas y que no se quiebren? Entonces, pues la fenestra simplemente va a ser una relación muy boba, que va a ser la distancia de rama a rama y el ancho de estas, ¿no? Van a estar definidas en sus distintas formas. Pues lo estudian estos autores y ¿qué es lo que van a encontrar? Que sí existe un mínimo que va a permitir esta filtración. Bueno, ¿qué han pasado después? Pues otros trabajos dicen, ah, pues a lo mejor este, el que haya un mínimo para el tamaño de fenestras es lo que va a provocar que además en los briosos fenestrados surjan morfologías tan discretas y tan diferentes como estas formas de cono, donde tú tienes los oídos alimenticios viendo hacia afuera, otros donde los oídos alimenticios están hacia adentro del cono, es decir, aquí las corrientes van de aquí para acá y son expelidas por acá y en este caso son atraídas por acá y expelidas por las fenestras hacia acá. Otras donde solo están las ramas, otros por donde están debajo de las ramas y otros que siguen así como canalitos, ¿no? Entonces, prácticamente con el mínimo de fenestras tú puedes también más o menos explicar por qué son tan discretas estas formas, por qué hay esta disparidad de forma de los briosos paleozoicos. Bueno, ¿qué otra cosa te hace de mucho interés matemático y que no se ha modelado? A mí también es algo que me llama mucho la atención, pues decir, ¿cómo tú, pensando que existe un que se llama un brioso fenestrado ancestral, cómo sería? Pues uno dice, pues la manera más sencilla, pues una colonia erecta con bifurcaciones, tal cual. ¿Cómo formas una colonia pinada? Ah, pues simplemente las bifurcaciones le agregas las ramitas. Ok, ¿cómo vas formando, o sea, ahí vas formando otros tipos de complejidad de colonias y por este camino? En realidad, tú tienes colonias muy discretas y a veces es muy difícil saber cómo vas de un lado a otro, ¿no? Entonces, esas cosas no se han modelado. Pero bien, estas formas geométricas pues han atraído a muchos matemáticos, a muchos físicos, a muchos teóricos y simplemente prácticamente ves los artículos, son artículos lúdicos. Este artículo del 86, que es el Procedence Royal Society, está súper interesante porque dice, ah, pues estos briosos están muy padres porque van formando como unos patrones como de telaraña, están ahí organizando y dice, ah, pues yo quiero ver si los puedo modelar. Y pues los modela, y ahí está. Y lo único que hace pues es darles diferentes condiciones iniciales o diferentes ángulos de bifurcación y va a formar totalmente morfologías distintas. Y la mayoría de estas sí van a existir. También se pone a jugar y empieza a generar colonias arborecentes. Simplemente son unos trabajos de esos de que pueden porque los pueden hacer. Simplemente. Hay otros trabajos interesantísimos también con briosos. Ya teniendo estos modelos de generación de colonias, ¿qué es lo que hace? Este es un trabajo bien interesante de esos trabajos de selección natural, de una simulación de selección natural a través de modelos computacionales donde tú propones, ah, pues yo tengo mi brioso inicial, van a ser organismos filtradores, van a ser favorecidos por estar atrapando partículas suspendidas en el agua. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues estarles cambiando, van a tener variación aleatoria, les va a someter a diferentes regímenes ambientales y pues va a resultar en diferentes soluciones totalmente distintas. Eso también es un ejercicio que hizo en la computadora de una manera muy interesante. Bueno. ¿En ese están usando como automata celulares? Automata celulares. Simplemente es eso. Son trabajos extraídos acá. Son muy parecidos a los trabajos que propone Dawkins en sus múltiples libros, ¿no? Bueno. Ahora sí, voy a recomendar, bueno, voy a uno de los trabajos clásicos, que es algo también que me gusta mucho de venir al seminario de biología matemática, porque normalmente cuando hablan de casi cualquier tema de biología matemática, pues a veces remontan mucho a David Rupp, ¿no? Y David Rupp fue uno de los paleontólogos, uno de los grandes paleontólogos, un paleontólogo teórico. Y él hace uno de los trabajos más importantes que hay, pues modeló con una serie de unos cuantos parámetros, uno por hacer, digamos, generar todas las conchas posibles, se pueden imaginar que pueden existir. Después vio cuáles son las que realmente existen y pues vio que estas se localizaban, estaban muy localizadas en el morfoespacio, ¿no? Entonces, es un trabajo muy interesante. Bueno. Esto dio pie a muchas cosas y a una de mis formas favoritas, que son estas formas helicoidales. Son estos briozos que vean, son súper interesantes, que van siguiendo esta forma helicoidal. Este es un briozo actual que se llama búgula. Este es Arquímedes, es mi briozo favorito. Este es un caso muy particular porque es súper abundante en Estados Unidos, súper abundante, en Europa también. Y entonces yo cuando lo conocí dije, no, pues en México va a estar lleno de que se llama de Arquímedes. Entonces, yo feliz a la localidad, sacando y sacando fósiles, nunca he hallado uno de estos. Nunca. Y es algo que es rarísimo, que no entiendo por qué en México no tenemos estos ejemplares. Entonces, yo tuve la oportunidad de estar en el Museo de Londres y me dio el susto cuando me abrió una caja y pues todos ellos montones de Arquímedes hacía hasta para regalar. Pero bueno, una de las características que van a tener estos Arquímedes, que a mí me llama mucho la atención, es que digo, todos eran y seguirán una misma espiral a la derecha, seguirán una espiral a la derecha. Una especie puede presentar los dos tipos de espirales. ¿Qué es lo que pasa? Pues se tiene más bien que hay especies dextrógidas, especies debógidas, ¿no? Generalmente es un carácter que los distingue de especie a especie, pero también es súper interesante porque sí existen las dos variantes, ¿no? Y bueno, esta forma se ha repetido múltiples veces a lo largo de la historia. Pueden ver estos grupos tan distantes unos de otros donde aparece esta morfología helicoidal. Bueno, aquí nuevamente aparece David Rupp junto con biózólogos como McKinney y otros biólogos teóricos como McGee, que ¿qué es lo que hacen? Pues dicen, igual, con unos cuantos parámetros generas un eje, estos ejes generas la distancia entre vuelta y vuelta, el ángulo entre las ramas, la distancia mínima que hay de una rama a la otra rama. Con esos cuantos parámetros que van a generar, pues todas las posibles morfologías que existen. Y ya está, las empieza a generar. Haces un morfoespacio, aquí están todas las posibles formas, al menos con estas dos variantes. Dices, ahora voy a ver cuáles son las que realmente existen, pues igual nada más existen esta, estas de aquí y nada más, y el resto aparece vacío. ¿Por qué va a aparecer vacío? Muchos autores lo argumentan, es que estas colonias, aunque geométricamente sean posibles las que estén acá, biológicamente a lo mejor no y sobre todo por el álbito filtrador que tienen los briosos, porque a lo mejor no son morfologías adecuadas o óptimas para la filtración, por lo cual se piensa que las morfologías son, esas cuantas de aquí son estables, están en estos picos adaptativos. Sergio, ¿tú crees que esos espacios nulos en el morfoespacio de los briosos que realmente no existen y que creemos que nunca existieron, se deben realmente a una construcción biológica o de la autogénica, o de la autogénica, o de la autogénica, o visto desde una perspectiva más budiana, ¿lo podrías decir que se debe a una contingencia evolutiva y que realmente sí son biológicamente próximos? Es interesante la pregunta y sobre todo en el caso, digamos, con los moluscos no se nota tanto porque se ve como un continuo, están todos agrupados a las esquinas. ¿Pero qué pasa con los briosos? Tú tienes aquí, uno aquí, aquí tienes esta área donde aquí hay estas morfologías que sí existen, esas que sí existen, pero tienes todos este vacío, este vacío que parece que sí es un valle, donde prácticamente yo sí creo que ahí es una restricción totalmente biológica en cuanto a su hábito alimenticio en este caso. Yo creo que en otros a lo mejor sí se tiene que ver a la contingencia histórica, ¿sí? Bueno, vamos con otra cosa que se me hace súper interesante también de los briosos. Esto de aquí parece como un chile, no es un chile, es una estructura que tienen muchas algas marinas para estar a flote, ¿no? Y fíjense cómo agarran los briosos y ve, se atascan, se llena totalmente de briosos. O igual, fíjense, esta chancla, aunque no lo crean, es uno de los ejemplares así icónicos del Museo de Londres que la tienen guardada bajo llave, porque creo que hasta está descrita una especie sobre esta chancla, ahí está, es uno de los tesoros que me tocó verla, está ahí, está impresionante, ¿no? Pero igual, véanla, toda llena de briosos, hasta brioleones que se han encontrado, este leoncito lleno también de briosos, es decir, llenan todo, ¿no? Yo también tuve la oportunidad de colectar algunos briosos, estos son briosos, este, del norte de Escocia, uno saca las llantas o las boyas, todo lo que esté ahí suspendido en el agua y está llena, llena, llena de briosos. Pero ahí la pregunta es, fíjense, en este caso, pues es una sola especie, está llenando todo esto, una sola especie, una sola especie. Pero ¿qué pasa cuando hay dos especies que hacen costras? Ese es uno de los trabajos muy recientes, desde 2016, hoy acaba de salir otro resultado de esta investigación que es súper interesante. fíjense, aquí tienen una colonia de briosos que está matando a la otra, sí, fíjense, tal cual ahí está golpeando, ¿por qué? Porque está creciendo encima de ella. Si crecen sobre los otros, pues los de abajo, pues se mueren. Acá, fíjense, es otro caso también de pelea entre las colonias de briosos, donde una va ganando por un lado, esta está ganando acá, o sea, como que están repartiendo, están en empate. Y ya hay otras que dicen, pues no, yo no peleo, yo aquí, de aquí para acá es mi territorio y de aquí para acá es mi territorio. Y marcan una barrera. Hay empates, hay registrados. Entonces, una de las características que van a tener estos briosos es que, pues, se preservan muy bien en los fósiles. Y, pues, hay formaciones, digamos, en Nueva Zelanda, donde tú tienes bien representados en una localidad dos millones de años. Y entonces, dicen, un grupo de paleontólogos dijo, ah, pues yo quiero ver qué pasa en la competencia, si las mismas especies de briosos son siempre ganadoras, son siempre perdedores. ¿Qué es lo que pasa? Se alternan, si esto se puede predecir. ¿Y qué es lo que hacen? Pues dicen, agarran una especie y pues notan que hay especies que siempre ganan. De todos los encuentros que a lo largo de dos millones de años ganaron todos los combates. Otras especies que son totalmente perdedoras, que en esos dos millones de años siempre perdieron los combates cuando se encontraron con otra colonia de briosos. Otros que presentan unas cosas muy chistosas porque eran ganadoras, se hicieron perdedores de repente, perdedores, ganadores, perdedores, se mantuvieron perdedores, y otros que estuvieron oscilando muy cerca de ahí entre los empates, ¿no? Entonces, muchos de esos trabajos, pues, se están sugiriendo, dicen, estas tendencias siempre van a decir, siempre vamos a tener especies ganadoras, se pueden predecir. Es algo que se está trabajando, sobre todo, y se están generando unos ciertos modelos para poder predecir este tipo de actividades. Bueno. ¿Para poder predecir cuándo una es ganadora? ¿Siempre ganadora siempre? Sí, sí, es un equilibrio, o sea, que haya cierto porcentaje de ganadoras, cierto porcentaje de perdedoras. ¿Y ahí solo han encontrado hasta dos especies? Hay mucho más, pero aumenta, el problema de que metas más, pues, mete mucho ruido ya al sistema. Entonces, lo están haciendo uno a uno, los encuentros, ¿sí? Uno con uno. Y también ver si es a nivel de especie, a nivel de género, este, son, hay varias preguntas súper interesantes que hay. Bueno, hasta este momento, pues, ustedes pueden estar emocionados con la plática, pueden estar ya enojados como este, o pueden estar sonriendo. Entonces, vamos a la siguiente parte. ¿Estos son palestras? Estos son briozos, este, que listomata se llaman, ¿sí? Están muy chistosos porque hacen caritas, ¿no? Bueno. Voy a platicarles de más o menos lo que he trabajado y más o menos hacia donde yo también he enfocado un poquito de la actividad de lo que es la biología matemática. Y, bueno, los briozos en México, los briozos paleozoicos son súper abundantes. Uno va a las localidades y está lleno de estos fósiles, así, llenísimos. Y, entonces, ustedes ven la literatura y dicen, hay briozos en esta localidad, hay briozos, hay briozos. Ok, pero ya cuando uno se pone a revisar es que dicen, ah, pues, solo hay briozos porque no describen ninguna especie. Entonces, lo que ha consistido, la primera parte del trabajo, pues, es describir toda la diversidad de especies que hay para el paleozoico de México y esta es lo que es parte también de mi actividad de estudios de doctorado. Y, bueno, es lo que hemos estado encontrando. Mi trabajo principalmente se centra, pues, a determinar condiciones ambientales, tanto con criterios muy geológicos, por el estudio de carbonatos, o bien utilizando la morfología funcional de las colonias. Es decir, que hay colonias que, por lo que vimos, no pueden vivir en lugares expuestos al oleaje y solo viven restringidas zonas donde ya el oleaje no les afecta o que están muy bien protegidas, ¿no? Es uno de los casos. Pero, bien, a mí también me pasó como mucho de los ejemplos que les estuve mostrando, pues, modelar porque quiero modelar, ¿no? Entonces, dije, ah, pues, yo también quiero hacer mis briozos teóricos, ¿no? Entonces, estuvimos ahí jugando, son modelos que seguramente, para quien sepa programar, pues, son un chiste. Ahí los generamos, empezamos a jugar, empezamos a generar las colonias y, pues, ya dijimos, ah, pues, ahí está nuestro modelito, podemos generar estas colonias de androideas. ¿Y ahora qué? Pues, el problema es que hicimos algo que no teníamos ni una pregunta para qué contestar. Entonces, pues, ahí lo dejamos, ¿no? Por la muerte un ratito. Pero después nos va a servir esto que hicimos. No fue hasta que recientemente encontramos una de estas. Estos descubrimientos que son muy extraños. Bueno, al menos para mí es el primero. Fue muy raro que me encontré con esto. Es una cosa extrañísima. Es como un, fíjense, una manita. Están como deditos. Está este apéndice de acá. Y yo, pues, ¿qué es? ¿Qué es? Un equinodermo. Este, pues, no, no le veía forma. Y yo veía acá mi videosó que estaba ahí atrás. Decía, pues, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Entonces, tuve un tiempo ahí revisando la literatura y todo. Y, pues, encontré un trabajito y que veo una foto y digo, ah, esto es idéntico. Y lo describían como un nidario fósil. Un nidario con una medusa y esto. Y yo, no, pues, ¿cómo va a ser? Era un trabajo como en 1800. Era un trabajo de esos erróneos para más no poder. Dije, no, pues, ya más o menos encontré y vi que le habían dado el nombre de paleocorine. Entonces, ya buscando el nombre de paleocorine estuve, ya estuve buscando más y ya encontré otro trabajo. Decían, no, pues, es que es una simbiosis diosós con alga. Digo, no, pues, tampoco me parece que esto sea un alga. Entonces, seguimos, este, revisando la literatura. Y, pues, después hallé que estos son apéndices que tienen los briozos que desarrollan. Los briozos es normal que desarrollen espinas. Algunas espinas las van a desarrollar, pues, para sostenerse sobre el medio. Pero lo curioso es que estas espinas o estas como estructuras están al frente. Son como, digamos, todas las cámaras alimenticias atrapando partículas y les pusieras un paraguas en medio. Y tú dices, pues, eso les interrumpe la alimentación. Es algo costoso generar esto. Este, no sirve, digamos, para picar algo que te vayan a comer o picar. Y dices, no, pues, ¿para qué ha de servir? Esto es algo muy, muy extraño, ¿no? Entonces, ahí, este autor, Adrián Bancroft, lo empieza a describir como estructuras de defensivas. Y ya dijimos, ah, pues, bueno, servían como estructuras defensivas. Posteriormente, encontramos estos briozos también muy bonitos. O sea, yo decía, ah, este briozo está bien preservado, veo las cámaras. Dije, lástima que está sucio y está todo cubierto por esta cosa de aquí. Y dije, no, pues, se la debo de quitar, ¿no? Pero ya después que iba a cometer uno de los graves errores que pude haber cometido, pues, resulta que esto no era una sociedad. Es una retícula que estaba enfrente de la colonia. Es decir, tenía como un escudo, como una red protectora. Y esto lo descubrí, ya que en otros trabajos encontré esta misma reportada para el carbonífero que se llama de Reino Unido, sobre todo de las islas británicas, ¿no? Empecé a encontrar estas formas que son idénticas al material mexicano. Y yo dije, ah, pues, han de ser súper comunes. Entonces, empecé a revisar el Norteamérica, en Gran Bretaña. Y, pues, resulta que en el mundo, pues, todos se conocen estas tres y la que nosotros es la cuarta que hay en todo el mundo, ¿sí? Y yo que lo iba a limpiar de mi colonia, ¿no? Bueno, entonces decía, pero ahora una red, ¿cómo una red no tiene ni soides alimenticios? Es muy, es, este, costosa energéticamente crearla. Luego yo dije, ah, lo mejor el que tenga esto es algo muy, es algo específico de, de este briosor en particular. Dije, a veces es la misma especie. Y me puse a comparar las especies y dije, no, son especies totalmente distintas, pero desarrollan la misma estructura. Y además, otros individuos de esta misma especie, pues, no desarrollan esta, esta retícula igual con esta. Entonces dije, pues, ¿qué puede ser esto? Entonces, recordé mis clases de Bodebo que llevé y, pues, me acordé de algo que se llama plasticidad fenotípica, que no es que, digamos, que cuando algunos factores ambientales que pueden promover trayectorias alternativas en el desarrollo de los organismos, ¿no? Y que va a generar diferentes fenotipos. ¿Sí? Bueno, con esta idea, pues, empezamos a describir esto. Es, digamos, estas estructuras como estructuras, esas estructuras de tipo paleocorino, las estamos describiendo como polifenismos inducidos por depredadores, ¿no? Es un trabajo muy reciente que es algo que estamos recientemente sacando. Y, bueno, ¿qué es un polifenismo inducido por predación? Que es cuando estos cambios son conducidos por la presencia de depredadores. Son cambios discretos, además. Y, pero, ¿qué es lo que ha...? Que no son cambios también, así que solo te generan ventajas. También estos inhiben o te inhiben... O sea, sí te sirven para protegerte del depredador, pero tiene un costo ecológico que por sí mismo, este... puede afectar tu adecuación, ¿no? Entonces, debe haber una presión de selección muy fuerte. Entonces dijimos, pues, vamos a ver qué pasa con los briosos actuales. ¿Quiénes se los comen? Este de acá es un nudibranquio, es un gasterópodo. Vean, aquí está la colonia de briosos. Y vean cómo está ahí. Están los... Los gasterópodos tienen una estructura que se llama rádula, con la que están raspando y raspando el sedimento. O, en este caso, a los briosos, y vean cómo los deshace totalmente. Y se va. También ahorita se ve un patrón muy interesante en la siguiente toma, ahorita que se vaya. Vean cómo está. Aquí se los comió, acá se los comió, pero no se comió a todos. O sea, son muy selectivos los puntos donde se come a los briosos. ¿Y saben qué es lo que elige? Exactamente. No se come ahí cualquiera. ¿Por qué no se come a los otros? Es una pregunta también interesante. Lo que pasa es que los briosos también desarrollan uno de estos tipos de polifenismos inducidos por prehación, que en este caso son espinas. Están llenos de espinas estos briosos, entonces el pobre gasterópodo no se los puede comer. Pues les cuesta. Bueno, en realidad sí se los come, pero no se los come tanto como a los que no tienen espinas. Y si se fijan, también están muy localizados hacia el centro. Estas manchones es donde comió y todo esto es el resto de la colonia. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los briosos desarrollan las espinas así como un fuerte. Todos los hoyos que tienen espinas están alrededor y al centro están los que no. Entonces es un patrón muy interesante. Una pregunta. ¿Tienen algún señalizador putativo de lo que podría ser ocasionado que en ciertas áreas se genera el polifenismo y en otras no? O sea, como en una analogía multicelular, de organizar en un tejido. Es algo que se puede, o sea, uno lo puede inducir, pero no está estudiado. Es una de las maravillas que tienen los briosos de que hay muchas cosas por descubrir. Eso es lo bueno de que sea un grupo tan poco estudiado y que están generando pues muchas, prácticamente todo lo que se encuentra es nuevo. Bueno, los polifenismos inducidos por prehación pues son comunes. El caso uno famoso pues se le da las dafnias, que ustedes pues pueden tener dafnias, son estas cosas que ustedes les dan a los animales que tienen en sus peceras y que los compran son esos pequeños crustáceos. ¿Qué pasa cuando llegan las larvas de mosquitos? Pues ellos sienten la presencia y empiezan a desarrollar una especie, se hacen más grandecitos, se desarrollan las espigas y pues no se los pueden comer las larvas. Simplemente. Bueno, hay diferentes tipos. En el caso de los briosos, al tener la señal del depredador, pues van a desarrollar estas espinas. ¿Qué es lo que pasa? Los depredadores se comen a los dos. La cosa es que de estos de acá, sin espinas, pues todos sobreviven el 9% y de los que tienen espinas sobreviven el 44%. Aunque sean unas estructuras costosas, algo sí tienen de bueno y les dan ventajas, solo en el caso de las presiones de depredación. Pero bueno, entonces dices, ah, pues a lo mejor esto es así, pues son estructuras costosas, no siempre están, son rarísimas, tanto que solo hemos encontrado cuatro en todo el mundo, ¿no? Entonces dices, pues a lo mejor sí estas cosas aparecían cuando había mucha depredación. Por eso, o sea, igual. En este caso, pues vean, aunque tengas tú el polifenismo, pues se comieron al más del 50% de tus especies. Y eso imagínense, en el registro fúcil, pues es prácticamente, te lo reduce a nada. Entonces, esto puede explicar la rareza de estas estructuras que sean un polifenismo. Pero a la pregunta, ¿quién se comía a estos briosos? ¿Quién puede inducir esta señal? En toda la localidad hemos buscado y en realidad no tenemos registro de depredadores. A lo mejor los que podríamos tener son los equinodermos que tenemos como depredadores. Tenemos registros de ofiroideos por ahí. Pero ¿qué pasa con los ofiroideos? Que son organismos muy grandes. Y que, pues, yo la verdad no les veo que esto no les serviría de mucha defensa contra un ofiroideo. Se comería toda la colonia con todo y todo. Organismos muy pequeños, pues no tendría caso, pues se meterían por las ventanitas y se los comen, digamos, los nemátodos. Pues pueden meterse a un soy y se alimentan de él y no les importa la colonia. A lo mejor sería algo análogo a lo que pasa a los actuales, que puede ser igual un gasteropodo, un caracolito que se lo estaba comiendo. A lo mejor contra ellos sí puede haber sido un tipo de defensa, pero pues son cosas que no tenemos registradas porque muchos de esos son de organismos con muchas partes blandas y que no tienen concha. Por ejemplo, en el caso de los nudibranquios, ¿no? Bueno. Entonces, pues, después dije, no, pues quiero a ver qué tan fácil es construir una retícula como esta de aquí. Y entonces, pues, fui haciendo el close-up y dije, ah, pues me acordé de que habíamos hecho los modelitos anteriores. Y pues dije, ah, pues fíjate, es análogo. Pues vamos a ver, empecé a medir todos los ángulos de estas cosas. Y dije, ah, pues más o menos es el mismo ángulo en todo. Y ya dije, pues vamos a ponerlo. Ah, pues sí, generamos la forma base. Lo empezamos a correr más. Y después puedo generar una forma muy similar a lo que está ocurriendo. Es una forma muy fácil de construir. Y que si se fijan, va teniendo al famoso problema de los hexágonos, donde tú maximizas un área, gastando la menor cantidad de material posible. Y bueno, dices, bueno, a lo mejor por algo, por ahí va. ¿Qué es lo que pasa? Que sí existen briozos, sí existen especies que vean, sí presentan las retículas prácticamente con las formas hexagonales tal cual es. Y que algo más curioso, que es también espectacular, es que cada ventanita coincide con cada apertura de los oides. Es decir, por aquí puede salir también cada lofóforo. Entonces esta retícula también es maravillosa en el caso de mi tripa ibernica. Es algo que hemos estado haciendo. Y bueno, cosas que se pueden hacer más adelante con los briozos. Es que uno cuando los ve, tú ves un briozo y siempre a mí a lo que va maravillado es que tú ves geometría pura. Son cosas que, digamos, cosas que no se han modelado y que cosas que siguen abiertas. Por ejemplo, vean este briozo que me fascina. Están bien ordenaditos, las cámaras se ven espectaculares. Pero lo chistoso es que tienen, digamos, el centro, es hueco, es un cilindro hueco. Y a través de ese cilindro hueco, de una manera en espiral, empiezan a formarse las cámaras. Entonces a mí, yo siempre trato de imaginar cómo sería construir una colonia de esta a partir de un ancestro y ir gemando toda la colonia. Entonces hay muchas cosas por hacer aún. Parece un teloma, ¿no? Pero bueno, nada que ver con la forma de crecimiento. Nada que ver con la forma de crecimiento, pero sí parece exactamente un teloma. Bueno, y ya finalmente es la invitación, tanto para biólogos como matemáticos físicos, es que cualquiera que se acerque a ver a los briozoos lo continuará haciendo, créanme. Y lo hará porque su biología está llena de misterios interesantes y aún sin resolver. Esta imagen, les cuento, la puse en Twitter y alguien me contestó. ¿Quién sabe eso? ¿Por qué? Porque bien lo puede ver una persona y puede volverse diseñador de zapatos, vean. Que parecen bien unos zapatitos muy chistositos. Pero bueno, una de las satisfacciones que te deja trabajar con briozoos es que te hacen sonreír o bien ellos también te sonríen, ¿no? Entonces, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo me quedé pensando en una cosa. La mayoría de las colonias que tú presentas son bifurcaciones, ¿no? Pero muchas veces en una bifurcación el problema es cómo se está determinando el ángulo y el momento en el que se bifurca. No sé si esto se ha estudiado ontologías y bifurcaciones o biológicamente, ¿qué otro podría ser comparado? El ambiente. Totalmente. ¿Cómo te digo? Es que va a depender mucho del tipo de briozoos. Los más plásticos, pues si estás en una zona, pues vimos, ¿no? Los que están muy expuestos, pues son muy ramificados. Si estás muy protegido, pues las ramificaciones las haces más de vez en cuando. Entonces, va a variar totalmente. Hay señales ambientales. Entonces, si lo viéramos en una perspectiva evodeboesa, diríamos que probablemente tiene un genoma altamente plástico en cuanto a su regulación transficcional, de que te da todas esas como que... que es muy laxo, pues. Porque, por ejemplo, no sé, si yo tengo esta colonia en cierto ambiente y la llevo a otro ambiente, ¿hay como una fijación genética o epigenética de ese ángulo y de esa distancia o cambia ya la nueva generación? Depende del grupo. Hay grupos que tú los cambias de ambiente y totalmente van a cambiar las ramas. Pero hay otros que, aunque los cambias de ambiente, van a crecer y crecer igual y la orden de bifurcar y bifurcar va a estar dada. Ah, está súper interesante eso porque podría ser como una venta de fijación walshintoniana ahí, ¿no? Sí. Un ministerio de la epigenética, ¿no? Sí, y eso ahí está. Acá. ¿No se quedan en alguna calidad? Es que una pregunta. Responden de la misma manera ante la respuesta de depredadores. ¿De varios depredadores o tienen respuestas diferentes hacia cada depredador? Diferentes hacia cada depredador. Porque, fíjate, para que haya polifenismos, que es lo que tiene que ser un depredador que te avise que ahí está. Un depredador que no avise, pues te come. Al otro que iba a ir a eso, ¿cómo detectan al depredador? Porque el depredador libera algo y ellos lo detectan o a la hora que atacan a los demás individuos y es donde ellos ya saben. En el caso de los de las espinas, es cuando atacan a sus vecinos, ya saben que están, digamos, abundando los depredadores y empiezan a desarrollar, se manda la señal. Sí. Pero en otros casos, pues sí, además son sensaciones en el ambiente, sensaciones totalmente físicas y en otros casos son químicas. Pero sí tiene que haber una señal por parte de los depredadores para poder desarrollar los polifenismos. Sí. Bueno, muchas gracias, Sergio. Siempre es muy interesante escuchar estos problemas de crecimiento y la forma que ya fueron abordados desde Arcee Thompson. Bueno, desde antes, yo creo, desde Aristóteles, o desde la gente que está estudiando los fósiles y la ontogenia y incorporándolos, pues es súper emocionante, ¿no? Entonces, qué padre que estés con este tema y sobre todo que lo estés jugando con biomatemáticas. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias.